Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es viernes 27 de enero, un terrorista palestino perpetró un ataque a tiros en una sinagoga del área de Neve Yacob en Jerusalén Este, asesinando a siete israelíes y dejando varios heridos en uno de los atentados más sangrientos que se han cometido en la capital de Israel en años recientes. El terrorista que fue neutralizado en un enfrentamiento con policías mientras trataba de huir fue identificado como Alcam Jairi, de 21 años y originario de Shuafat, en Jerusalén Este. Tras el atentado, Benjamín Netanyahu presidió una evaluación de la situación con altos funcionarios y se dirigió hacia el lugar de los hechos, a donde también se hicieron presentes el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gevir y el jefe de la policía de Israel, Kobi Shabtai. Durante la madrugada de este viernes, tiempo local, terroristas palestinos de la franja de Gaza dispararon cohetes hacia el sur de Israel sin que se registraran ni daños ni heridos. Los disparos de cohetes se llevaron a cabo mientras las FDI realizaban un ataque aéreo en contra de sitios terroristas en la franja de Gaza en respuesta a los dos cohetes disparados contra Israel en la noche del jueves. En un encuentro con un grupo de hombres de negocios, Netanyahu se dijo abierto al diálogo respecto a la reforma judicial propuesta por su gobierno y a discutir con la oposición los cambios planeados, aunque aseguró no se ha mostrado una voluntad desde aquel sector para ello. En respuesta, el líder de la oposición, Jair Lapid, tachó de un cuento de hadas a la supuesta apertura al diálogo de Netanyahu y señaló que continuarán manifestándose en las calles en contra de la reforma judicial. Alrededor de 200 artistas israelíes, entre los que se encontraron destacados cantantes como Shlomo Arti y Ninet Tayev, firmaron una petición en contra del plan del gobierno de Netanyahu para cerrar la radiodifusora pública Cannes. Los artistas que también se manifestaron contra la reforma judicial indicaron que se sumarán a las manifestaciones masivas de los sábados. El director de la CIA, Bill Burns, llegó a Israel para reunirse con funcionarios israelíes y palestinos y tratar de reducir la tensión a fin de evitar una escalada de violencia, reportó el sitio Walla News. Se estima que Burns tratará de buscar que la autoridad palestina reanude su cooperación de seguridad con Israel, luego de cesarla tras el operativo antiterrorista del jueves en Jenin. En el marco del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre el reciente antisemitismo a nivel mundial e hizo un llamado a combatir el discurso de odio que se propagan en Internet. Por su parte, el embajador israelí en la ONU, Gilad Erdán, lanzó críticas al organismo internacional por sus constantes señalamientos negativos contra Israel y por el antisemitismo entre sus funcionarios. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.